Hola, ¿qué tal? Si estás aquí es porque estás interesado en saber cómo gestionar un proyecto. Pero antes de nada, aclaremos. Una acción puntual no es un proyecto. Actualizar cada año, lo que se viene haciendo desde siempre, es un anacronismo. Es tanto como ignorar el carácter cambiante de la realidad y mucho más en estos tiempos de cambio y de incertidumbre. Un equipo de personas en el que trabaja uno y los demás comparten el éxito, tampoco es un proyecto de equipo. Los proyectos son un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Tiene un principio y un final definido. Se considera finalizado cuando se han llevado a cabo los objetivos. La gestión de proyectos busca, mediante la sinergia de conocimientos, de herramientas y habilidades, alcanzar con éxito los propósitos del proyecto. En ocasiones nos encontramos con dificultades que imposibilitan llevar a cabo adecuadamente un proyecto. La primera de ellas es que, no siempre, el equipo comprende la finalidad del proyecto. Esto sucede a menudo por la falta de comunicación entre los niveles y las personas que están involucradas en el desarrollo del proyecto. La falta de planificación prolonga hasta el infinito la desmotivación de los componentes del equipo. La rigidez en la gestión tradicional de los proyectos marca una gran limitación en la gestión de un proyecto. No hay que perder de vista que todo proyecto gestiona la incertidumbre, lo cual requiere de un liderazgo muy dinámico e innovador. Cuando estamos trabajando en la distancia o con equipos de personas en distintas ubicaciones y franjas horarias, la elección de las herramientas tecnológicas es fundamental para la gestión de un proyecto en equipo. Esto ya marca una gran diferencia en cómo ese proyecto se va a gestionar. Para ello, en este vídeo te voy a mostrar 10 consejos de cómo usar las herramientas de Google Workspace para la gestión de un proyecto. En este vídeo encontrarás la inspiración suficiente para que tú lo puedas llevar después a la práctica en el ámbito en el que desempeñas tu trabajo. Si eres docente podrás aplicarlo, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos o en el aprendizaje basado en servicios. Si los pones en práctica podrás disfrutar de alcanzar los objetivos que en el proyecto te hayas programado. Controla, actualiza y colabora en tareas de proyectos. Para ello elabora planes de proyectos dinámicos y diagramas de GAN en hojas de cálculo para gestionar tus proyectos, las tareas y las fechas de entrega. Los miembros del equipo repartidos por distintas ubicaciones podrán informar de sus progresos directamente en la hoja de cálculo, que siempre contendrá la información más actualizada. Dirígete a todo tu equipo a través de una única dirección, en lugar de escribir cada vez la dirección de cada miembro. Cuando tengas que compartir información con el equipo de un proyecto, crea una lista de correo electrónico en grupos. Una vez que hayas añadido a tu equipo al grupo puedes enviar notificaciones y recursos a todo el mundo a la vez, a través de una sola dirección. Gestiona agendas de proyecto o de equipo. Crea calendarios compartidos para que todo el equipo esté al día. Calendarios de proyecto para llevar un control de las tareas clave, fechas de entrega y recordatorios. Y calendarios de equipo para reuniones, formaciones y vacaciones y mucho más. Cuando quieras saber quién tiene un hueco libre, simplemente superpon los diferentes calendarios y busca las horas disponibles. Guarda y comparte recursos digitales de forma segura. Almacena documentos, imágenes y otros archivos en Drive o en una unidad compartida y compártelos con tu equipo. Los controles de acceso y las funciones para compartir contenido de Drive permiten trabajar en equipo de manera sencilla y segura. Cualquier cambio que se haga se sincroniza en la nube, donde todos tienen acceso al contenido actualizado. Encuentra y organiza rápidamente los correos electrónicos importantes. Trabajas en varios proyectos con diferentes equipos. Utiliza estrellas para marcar correos electrónicos como importantes o deja que la opción prioritarios de Gmail ordene y priorice tu correo electrónico. A continuación, crea filtros y etiquetas en proyectos específicos para que te resulte más fácil organizar y responder correos electrónicos. Impacta con tu propuesta. Crea presentaciones geniales para compartir tu visión, para definir resultados clave y para mostrar el impacto de tu proyecto con gráficos. Si trabajas con un equipo repartido por todo el mundo, utiliza la función integrada para compartir la pantalla durante una videollamada de Google Meet y mostrarla a tus compañeros. Crea proyectos de site para guardar actualizaciones, programas, publicaciones, calendarios y documentos en un mismo lugar. De este modo, tu equipo tendrá toda la información importante organizada en una única ubicación, a la que cualquier empleado podrá acceder en todo momento y desde el dispositivo que prefiera. Crea agendas de reuniones, propuestas de proyecto, informes ejecutivos y mucho más en documentos. Tu equipo podrá editar archivos conjuntamente en tiempo real, chatear con los propios archivos y recibir opiniones específicas mediante comentarios y sugerencias. Puedes utilizar el historial de versiones para ver qué cambios ha hecho un usuario concreto y cuándo o para recuperar versiones anteriores. Haz videollamadas de Google Meet con miembros del equipo que estén en diferentes ubicaciones, cuando quieras desde cualquier dispositivo que cumpla los requisitos para usar Meet. Ahorra tiempo y costes de desplazamiento sin renunciar a las ventajas del contacto cara a cara. Prepara a los miembros del equipo para las reuniones. Permite que los miembros de tu equipo consulten los archivos importantes antes de una reunión, para que puedan prepararse y aportar ideas. Envía una invitación en Calendar y adjunta documentos, hojas de cálculo, presentaciones y otros temas de debate. Si este tutorial ha sido de utilidad para ti, déjanos tus comentarios. Si quieres saber en concreto cómo se utiliza alguna de las herramientas de Google, tienes en el canal Head Trainer todos los vídeos que puedas necesitar. Suscríbete al canal y síguenos en las redes sociales. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!